Bueno, llegó el momento de abrir un espacio para nosotras las damas, pronto se acerca en el siguiente mes el Día de las Madres, en el mes de mayo, y con el mes de mayo, la primavera y el verano, y es por eso que tenemos que saber cómo poder cuidar nuestra piel de la manera correcta y cómo prepararla. Para eso, nos visita en esta oportunidad Ali Yacaman, representante de la línea de cosméticos Donatella. Ali, ¿cómo podemos nosotros cuidar y preparar nuestra piel para el cambio de clima? Claro, es muy importante porque ahorita hay mucha humedad y la piel se nos reseca, los labios se nos reseca, así que tenemos que tener el cuidado de limpiarnos la piel todos los días, mañana y noche, usar bloqueador para evitar cualquier tipo de mancha, y usar, podemos andar un spray de los que son de agua y hacerlo así para hidratar nuestra piel. Muchas de las personas que sufren de acné tienen su medicamento que lo tienen que usar todos los días y el bloqueador, y los bloqueadores, los que yo les recomiendo es de 50, porque de verdad que no existen, cuando te dicen que es de 100, es mentira. Usarlo de 50 porque si no, ya están revolviendo químicos y eso les va a afectar más la piel. Bueno, en referencia a limpiar nuestro rostro, cuando son pieles secas, cuando son pieles grasas, ¿cambia el producto? Sí, sí cambia, realmente yo les recomiendo de que así como a nosotros nos gusta gastar, gastemos en productos profesionales, productos que nos recomiende una cosmetóloga, porque lo que vamos a hacer es de que hay hidratantes que son para pieles mixtas, otra para pieles grasosas, entonces de las pieles grasosas lo van a usar de mañana y noche, pero si la piel grasa se pone uno de piel mixta, la piel se le va a ver grasosa si se lo pone de día. De hecho, en este mes tenemos un artículo en la revista de Latinos Magazine, donde usted puede ver con gran detalle que casualmente es una doctora quien da todos esos tips para que usted esté muy atento a los pasos que debe de considerar y la importancia del cuido de la piel. Hablando del cuido de la piel, luego que tenemos nuestra piel súper sana, viene y entra el tema que nos encanta a nosotros, que es la moda, la temporada de colores que tenemos para primavera-verano. Claro, de hecho ayer subí un post y dije, esta es mi temporada favorita porque podemos utilizar labiales fucsia, los naranjas como el que ando, el color rosa, podemos jugar tanto con las tonalidades de nuestros labios y andar poco maquillaje en la cara que a nosotros nos encanta, podemos utilizar mucha máscara para tener unos ojos vibrantes y mucho labial jugoso, voluptuoso que son los lip gloss con color. Hace poquito me dijiste, cuando estábamos fuera de cámara, estábamos charlando referente que el contour en esta temporada no va. No, no va, porque entre más natural nos miremos es mucho mejor. Vamos a utilizar bases que nos tapen de las imperfecciones, les recomiendo la BB Cream, las bases líquidas y también están los compactos de bronceador que en vez de andarnos exponiendo al sol nuestra cara, podemos utilizar ese tipo de bronceador en nuestra piel como polvo para sellar el maquillaje. Hablaste de un tema súper importante que es cuando disfrutamos de un fin de semana de playa, como lo hizo recientemente Jesús que vino con la cara toda quemada. ¿Qué tan bueno o favorable puede ser o negativo puede ser exponer nuestra piel tanto al sol? Es muy negativo porque en este momento no lo vamos a ver, sino que van a pasar cinco años y la cara nos va a empezar a salir manchas. Entonces, en estos momentos y ahora que el sol no está como antes, debemos de utilizar bloqueador, o sea, ponernos hasta tres veces cuando estamos en la playa un fin de semana y si queremos lucir bronceada nuestra cara como nuestro cuerpo, utilizamos los bronceadores en polvo y se van a ver increíbles, claro. Bueno, me parece excelente estos tips para que lo considere, lo tome en consideración y en práctica para que luzca hermosa y sobre todo la piel y la salud, porque hay muchísimas personas que por estar tanto tiempo expuesto al sol terminan teniendo cáncer de piel, así que hay que cuidar nuestra piel. Y con esta información de belleza, gracias a Alicia Camán, representante de la línea de cosméticos Donatella. Nosotros continuamos con muchísimo más aquí en The Latinos y vamos a seguir maquillándonos.